Ey, esto es del barrio para el barrio, y de menores a full Pongan cepillo que toda es argentina Ma que esta buscando quiere que yo te azote Yeh, pide que le meta fuegote cachetazo en la nalga y beso para el escote si tu gato tira ouvr Ma que esta buscando que yo te azote pide que le meta fuegote cachetazo en la nalga y beso para el escote si tu gato tira Eho Tiran A palo Ma que esta buscando quiere que yo te azote y que pide que le meta fuegote Cachetas son las navias y besos para el escote Si tu gato tira lo ponemos al trote Ella quería un distinto y leía azote con el cinto Si pinta que pinto, por tu casa pinto Jarra cortada, pomelo y tinto Mientras te doy mazorca a tu novio en el cruzado Nosotros somos una banda No te preocupes si moverlo hasta que se salga Que lo llevas justo, nunca se tarda Y te roban capuchado cuando el otro se distraiga A vos te pongo a galope y a tu novio a trotar Diabla, atea, pero querés rezar Vengo rey al juguete pa' salir a cazar Y si corono la vuelta te vuelvo a azotar Como en calle estoy tranqui, bájatelo panty Eso te lo azoto mami, me pongo romanti Cuando te lo metas infraganti Vas a pedir que pare porque hoy no si esa la soy santi Ey, de menores a full Ella quiere que la azote a cara de rope Me la toca con dos toques, pistolera siempre me pide el fierrote No quiero que me quiera, quiero artiqueta loque Ya no son besitos, hoy azote Recate unos tragos, nos vamos de joda Copamos la mesa más piola Pasamos con visera, vienen conjuntados Y en el cuello un par de sodas Oh ah, oh ah Hoy yo me la llevo a todas Oh ah, oh ah Ma' que está buscando Ma' que está buscando quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote Cachetas en la nalga y besos para el escote Si tu gato tira lo ponemos al trote Ma' que está buscando quiere que yo te azote Ah, quiere que le meta a fuegote Cachetas en la nalga y besos para el escote Si tu gato tira lo ponemos al trote No falta María ni a palo Ahora somos los malos sin perros sin miedo Lo quita bajarlo Si no ningún party la sigo en el barrio Que ella corrupta como un comisario Que no haga las pilas que no es necesario Que salta a los ojos o todo lo contrario Tú no, yo que salgues de las marias Veníte conmigo no hago comentarios Voy a las sicarias de este sicario Salen de las vistas yo salgo los tíos Subbocos digo a los escenarios Andamos quemando los ojos de un barrio Ni paro reñigo con esos escenarios Si caemos con el calle se prenden los flashes No damos detalles Giles que se callen que se quieran solos Si caemos con el Lolo Le digo de rollo Fuello frío polo ¿Dónde están las colo? Lones del lemon en rollo Estemplando con miñer y el sala El guacho mi pana Andamos de gala Mala vibra nos resbala En serio pico y pala A los voladores cortamos las alas Con la jarra sena Vacilo a todo nada Yo la vi Ve shackeando así Por eso subí La sosten en el beat Mami Sa Pu K Grita Ay Pide Ay Quiere Ay Tranquila Hay los ojos en Toronto Vos está resuelta y yo re loco Estoy pegajoso con los ojos rojos No te hagas la loca que yo te azoto El toto le rompo Se lo pensó con giles Yo no compro Tu gato que boquea pero se hace el otro Cuando para la pista entramos nosotros Tu man que está buscando quiere que yo te azote ¿Y qué? Sabes que esta noche garrote De menor esa fue pa' que los giles anote No los hablo a lejos y calles Los anti bigote Tan